Bueno chicos, lo que vais a ver a continuación es algo que quería que tuvieses en el canal Que no quería que se desperdiciara Porque de verdad tenéis que verlo todos Son dos rondas, mis dos rondas más locas que he tenido en el CSGO Son increíbles, sobre todo la primera, ahora lo veréis, no tienen desperdicio Y también tengo que deciros que si estáis viendo este vídeo en cuanto lo he subido Estoy en directo ahora mismo en Twitch Tenéis en la descripción el enlace para meteros y estoy ahora mismo en directo Y si no, pues estaros ahí, seguirme por Twitch y todo el rollo Porque estaré haciendo directo estos días Pero bueno, os dejo con las rondas que vais a... Vamos Vamos a meter Flux y voy a entrar, eh Están en punto, en punto Tú, 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 meto Flux Punto, punto, punto Me ha pegado que... Estaba pu... ¿Qué ha pasado, eh? ¡Disfloten! ¡Oh! ¡Le da! ¡Que le da unos copes! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Lol! ¡WTF! ¡Pero qué acaba de pasar! ¿Pero tú has visto lo que acaba de pasar ahí? Yo tampoco me lo creía en ese momento Vamos a verlo repetido Vamos a ver cómo fue exactamente Porque estos dos nos copes y uno encima saltando En el CSGO Los que jugáis ya sabéis que es prácticamente imposible Que pasa lo que ha pasado ahí Así que vamos a verlo en cámara lejita Que fue impresionante ¡Ledo! ¡Que le da unos copes! ¡Adiós! ¡Lol! Ya os he dicho antes de empezar el vídeo Que no tendríais una ronda Sino dos Así que atentos Lo que hice en esta ronda de pipas El inferno también es bastante interesante ¡Hala, hala! ¡Reventado! ¡Van todos, van todos, van todos! ¡Van todos, van todos! ¡Los pillas, eh! ¡Calabuz, vale! ¡Muy bochoco, qué susto! Era de uno de vida No muy reventado ¡Toma! No es ese ¡Tú! ¡Z! ¡Hasta luego la que se acaba de hacer! ¡Oh! 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 ¡Madre de Dios! ¡Oh, tú! ¡Qué susto! ¡Has sido todos sustos! ¡Han dado todos sustos! ¡Madre mía! ¡La he grabado! ¡La he grabado!